Es una pequeña encuesta Vamos a votar, vamos a votar Vamos a votar La encuesta de Andromeda Eso no va para Facebook, eso va para YouTube La encuesta Eso va para YouTube Señores, aquí estamos haciendo una pequeña encuesta Sobre los partidos que tienen un más porcentaje Que es el PRD y el PLD Vamos a votar Vamos a votar Bien, vamos a votar Vamos a votar Vamos a votar El partido que te hace para ti Esto es que grabar Nota Baila Esto es que grabar Nota Baila Esto es que grabar Nota Baila ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Ya con la inicial va bien! ¡Ya llegó papá! ¡Ya están los dos amigos! ¡Ahí viene Mendes! ¡Ahí viene Mendes! ¡Ahí viene Mendes! ¡Va esta Mendes! ¡Vamos a ver si tú estás en el padrón ahora! ¡Yo voy a estar callado! ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Dónde está el papá! ¡Está bien! ¡Dale un papelito también! ¡¿Usted va a estar allá? ¡Está la doña! ¡Me ché un papelito ahí! ¡Ey! ¿Tú lo que hay que poner en el papelito? ¿El partido o no tú eres? ¿El partido? ¿Pérdelo o pérdelo? ¡No! 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 ¡Hay! ¡Jáyá! ¡Papá! ¡Eso se llama botay rampo! ¡Jáyá! ¡Jáyá! ¡Papá! ¡Sé sobre el mío! ¡Papá! ¿Cómo mi voy a quitarlo? ¡Con lo subimos, con lo subimos, con lo que hay que hay que decir que tú ha sido transe! ¡Fájame la mis느� één incócrata! ¡No peces mucho conmigo! ¡Seco es confiante! ¡Suamente! ¡ GUETERI! ¡Traba a la fila! ¡Ya apaga a la fila! Gracias por ver el video.